Bueno, pues ahí teníamos una tradición muy bonita y algo que se está convirtiendo también en una tradición es la solidaridad de Torremolinos. No es que se esté convirtiendo, es que Torremolinos es muy solidario y también somos muy inclusivos. Y hoy tenemos una de esas asociaciones que hace visibles muchas cosas que nosotros no vemos o que no comprendemos y ellas nos lo explican fantásticamente bien, como es el caso de la asociación. Te acompaño. Hoy viene su presidenta, Desi Tejera, y también por primera vez nos acompaña en nuestro programa, Jessy Sánchez. Chicas, buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Bueno, Jessy, sobre todo a ti, bienvenida a nuestro programa porque es tu primera vez aquí y además sé que tú eres espectadora de Torremolinos Televisión. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de esa caminata solidaria que está englobada dentro de esa semana de concienciación sobre el autismo. Es la primera vez que la cerebrais, Desi. ¿Por qué habéis decidido hacer este evento? Bueno, pues primero porque nos parecía un broche final muy bonito a la semana de concienciación sobre el autismo y segundo porque, como bien has dicho, es nuestra primera caminata, pero queremos que sea repetitiva. Queremos que todos los años las familias de Torremolinos nos unamos y caminemos juntos por la inclusión y la diversidad. ¿Sabes cuál es el lema que se me ha olvidado comentártelo antes, off the record? No. Tenía que ser en Torremolinos. Claro, me parece estupendo el lema. Claro. ¿A quién se le ha ocurrido ese lema, Jessy? Pues a nuestra Desi. Cuéntanos en qué va a consistir esta caminata. Pues esta caminata va a consistir en, nada, el día 7 de abril, por la mañana, a las 10 y media, nos concentraremos en el paseo marítimo Bajondillo, donde es el minigolf, a la altura del minigolf, y allí saldremos a las 11 de la mañana y haremos un recorrido de unos dos kilómetros más o menos y llegaremos a la plaza del Remo, en la Carihuela, donde allí tendremos algunas actuaciones musicales y algunas cosillas preparadas que tenemos. ¿Vais a recaudar dinero? Porque, claro, esta inscripción, que ustedes están viendo en nuestra pantalla ya ese cartel, que tiene un código QR, que es donde la gente puede inscribirse, cuéntanos a qué da derecho esa inscripción. Tenemos dos modalidades de inscripción. La inscripción completa, podemos llamarla, tiene un coste de 8 euros, incluye la camiseta, un botellín de agua, una pieza de fruta y globos. Bueno, bastante bien. Y luego tenemos un dorsal cero, que cuesta 5 euros, ¿vale? Para las personas o que no quieran venir físicamente o que no quieran la camiseta y demás. Con ese dinero, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a preparar talleres de socialización y juego para nuestros niños, porque somos una asociación de familias de niños con diversidad, principalmente autismo, pero es verdad que no es la única discapacidad o disfuncionalidad que encontramos dentro de la asociación. Los talleres de socialización y juego, nuestros cuentacuentos, que queremos hacerlo ya también periódicamente. Hemos hecho ya dos aquí en el Centro Cultural Picasso y queremos hacer uno mensual. Y también queremos sacar adelante una escuela de abuelos. Esto es una caminata para toda la familia, no incluidos abuelos y demás. Para todo el mundo, para todo el mundo que quiera participar. Porque, claro, no es un tiempo el que haya marcado para llegar del punto A, en el Bajondillo, en el oasis justo enfrente del Minigolf, al punto B, que es la Plaza del Remo, o sea, que puedes ir con tu niño, con tu niña, con tu carrito, con niños pequeñitos que vayan andando tranquilamente, con los abuelos para los que vais a crear esos talleres, ¿no? Sí, así es, sí. Es muy importante en vuestra vida, por ejemplo, no sé si a estas edades ya hay que preguntar si sigue habiendo abuelos, o sea, si seguís teniendo padres, porque yo, por ejemplo, no tengo ningún abuelo ya, pero es muy importante la labor de los abuelos, ¿no? Fundamental, imprescindible. Es fundamental, sí, porque trabajamos, trabajamos todos y los niños pasan mucho tiempo con los abuelos, ayudándonos a recogerlos del cole, a llevarnos a terapia, a recogerlos, entonces ellos hacen un papel muy fundamental en nuestras vidas, sí. ¿Y cuál es el planteamiento de esa escuela de abuelos? ¿Qué es lo que queréis enseñarles? Sobre todo… ¿Cómo tratar a los niños que necesitan cosas especiales? Va a tener dos vertientes. La vertiente uno va a ser la de romper estereotipos, que ya lo estuvimos comentando, ¿te acuerdas, David, que es la vez anterior que vine aquí? Porque cuando pensamos, sobre todo en autismo, es verdad que las personas más mayores pensamos en Dustin Hoffman, balanceándose y picándose a cabezazos contra la pared, y la gente joven piensa en The Good Doctor o en Sheldon Cooper. El autismo y la diversidad es mucho más que eso. Y a las personas más mayores les cuesta mucho darse cuenta de esa diferencia. Y luego, además, darles herramientas. Como bien apunta mi compañera Jessica, cuando un abuelo recoge a un nene del cole, imagínate que a ese niño le da una crisis. El abuelo a lo mejor no sabe reaccionar. Y a veces no es que no quieran ayudarte, es que no saben cómo hacerlo. Entonces, dotarlos de herramientas y ayudarles a acercarse al mundo de la diversidad desde una mirada amable. Decías que era muy importante la labor de los abuelos porque, claro, sois chicas modernas, trabajáis. Bueno, es que esto ya no tenía ni que decirse que sois chicas modernas. Somos ciudadanas del mundo y tendremos que trabajar para mantener nuestra casa, nuestra familia en vuestro caso. Yo que soy soltera y sin hijos, hija. Entonces, yo para mantenerme yo. ¿Cómo conociste la asociación? Te acompaño, Jessy. Pues nos conocimos porque, a ver, tanto de Sire como yo tenemos nuestra hija en terapia aquí en Fuensocial y la conocí por ahí. Empezamos a hablar y nos conocimos en un grupo de WhatsApp donde ella me… Un grupo de WhatsApp que tiene relación con nuestro canal. Por supuesto. Es que ahí cerramos el círculo. A pesar de que las dos niñas van a terapia a Fuensocial, es verdad que no coincidíamos en turnos. Y yo estuve aquí en el programa vuestro con Marina en Navidad promocionando el grupo de WhatsApp. Ella vio el programa y entró en el grupo. Sí. Y de ahí nos conocemos. Sí. Para mí fue genial porque el principio de todo esto es muy duro cuando te diagnostican a tu hijo y entonces tener un grupito de familias que han pasado y están pasando por lo mismo que tú, pues es súper importante porque te sientes escuchada, te sientes sobre todo entendida y ayuda mucho en nuestro día a día. Porque vuestras hijas ¿cuántos años tienen? La mía tiene cinco y medio. Y mi hija acaba de cumplir cuatro. Y claro, sabéis que necesitan especialistas, ¿no? Que también la asociación necesita esos fondos para que vosotras podáis contar con especialistas porque la gente, sí, voluntarios habrá muchos, pero luego también hay que tirar de gente a la que hay que pagarle, ¿no? Claro. Además, mi visión siempre ha sido esa desde el principio. Si traemos un voluntario lo va a hacer un día, dos días, tres días con la mejor voluntad, pero al cuarto se va a aburrir y se va a ir. Sin embargo, si se contrata a alguien y recibe una remuneración económica, lo va a ver como algo profesional y se va a quedar y se va a implicar. Entonces, para eso, como bien apuntas, hacen falta fondos. El día 7 recordamos que está esta carrera en la que ya se pueden inscribir a través del código QR que están viendo en sus pantallas, que también está disponible en vuestro Instagram, asociación Teacompano, ¿no, Jessy? Sí, asociación Teacompano. Y ahí ya está un enlace al QR para poder inscribirse y que va a ser una jornada muy divertida el próximo domingo, día 7, a las 11 de la mañana, concentración a las 10 y media, en eso vais a ser en frente del Burger King, Casa de los Navajas o Minigolf, como quieran ustedes localizarlo más fácilmente. Pero, además, vais a estar presentes también en el Molino de Inca el día antes, el sábado, día 6. Simplemente como labor informativa o vais a hacer alguna actividad, porque sé que allí vais a estar muchas asociaciones para darle visibilidad a este problema. Vamos a tener una actividad que es un mural colaborativo y, además, vamos a hacer venta de dorsales también, ya de forma presencial. Quien lo compre con antelación y quiera acercarse allí a recogerlo, pues, perfectamente puede recoger allí su dorsal y su camiseta. Porque no hay un cupo de dorsales cerrado. Cuanta más gente se inscriba, mejor no, porque pasear no tiene cupo. Exacto. Bueno, sí es verdad que hemos encargado 400 camisetas. Vale. Entonces, los 400 primeros tendrán camisetas, ya el 401 le daremos las gracias, pero no habrá camiseta. Pues, rápido. ¿Una camiseta como la que lleváis? No, es de otro color, es azulita. Vale. O sea, esa es la vuestra de aquí estoy yo, la Junta Directiva, de te acompaño, ¿no? Eso es. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que necesitáis la ayuda porque, bueno, pues, aquí están precisamente para dar visibilidad a la asociación para pedirles también su ayuda, ya sea a través de estos dorsales, a través de lo que necesiten ponerse en contacto con ellas, que ya les hemos dado su Instagram, lo están viendo también rotulado en nuestra pantalla. La asociación te acompaño y, bueno, pues, si voluntarios, acompañantes, ¿no? Si están formándose a lo mejor también, pues, les viene bien si están estudiando algún grado o alguna carrera en la que os puedan ayudar también a vosotros, ya que sé, de fisioterapia, de qué necesitáis, por ejemplo, ¿qué es un buen voluntario para la asociación te acompaño? Una persona con ganas y que se implique, simplemente. Ya luego, a partir de ahí, si no puede hacer una función, hará otra. Pero voluntarios son siempre bienvenidos. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, bueno, que se me olvidaba que queréis dar las gracias porque, claro, si no hay patrocinadores y gente que os apoye, es imposible hacer cualquier tipo de evento, ¿no? Por supuesto. Tenemos patrocinadores de dos tipos. Patrocinadores económicos, que ya se verán en la caminata. Y luego, además, también tenemos patrocinadores que nos apoyan con especies. Por ejemplo, lo que comentaba antes Jessy de la actuación musical, viene por parte de la Escuela de Danza de la Sultana, que trae un grupo de niños con diversidad a bailar. También tenemos fruta gratis para todos los participantes de la frutería J3L y el Catering Show Cooking nos trae un montón de globos. Así que muchas gracias a los tres por implicarse también, no solo económicamente, sino también con productos que es importantes. Claro que sí. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Ahora se despido de vosotras.